Hola seguidores de AgroRegión, les invitamos a estar pendientes el día de mañana viernes, a través de nuestras redes sociales estaremos subiendo un cuestionario y al ser contestado estarás participando en nuestra dinámica en el marco del Día Mundial del Agua y el ganador se llevará esta pulverizadora y fumigadora patrocinado por AgroTiempo. Suerte a todos.